No nos dejaba dormir, nos contó la historia de la muñeca cuando él tenía su programa. Lozada, descarado, Maripili no convence, Clovis arrepentido. ¿Qué es lo que está pasando? Noticia impactante, amigos. Buenas tardes, que los sacos se encuentran en el día de después teniendo un muy buen día. Creo que maravilloso, espectacular. Ellos son Raps, Madison TV, tal cual pueden escuchar. Pues obviamente al principio del video tenemos que hablar de todo esto. Así que pues a darle con información. Todo esto en Lozada, que desde el viernes de nominación al jueves y el viernes de salvación ha sido muy duramente criticado por todo esto que hizo del Cañón Gómez. ¿Por qué? Porque ahorita lo busca, se hace el desentendido, no sabe todo lo que pasó. Entonces, como salvaron al Cañón Gómez, pues ya quedó como que anulado su nominación. Pero sí es un hecho que pues fue una jugada pues criticada incluso por esta Demi Cayu y Beta Mejía en Realities After Dark. Dijeron que Exatlón es familia. Exatlón hace traición. O sea, pues nominar a otra persona, o sea, que sea de otro reality, de Top Chef VIP, pero pues entre exatloneros. Entonces es como si Demi nominara a Beta Mejía, por ejemplo. Entonces sí fue muy criticado Lozada. Por otro lado, Maripili también está llamando mucho la atención. Este fin de semana, como no salió nominada, varios se dieron el taco de ser polémicos. En el caso de Maripili no es la excepción, pero he visto comentarios de los dos. Hay comentarios que dicen vamos, fuerza Boricua, tú puedes, Maripili. De nuevo con Boricua gane la temporada de la Casa de los Famosos. Otros tantos dicen, no sé, hay algo que tiene esta Maripili que simplemente pues no me convence. Eso por un lado. Por otro lado, pues todo esto de Clovis y Cristian de Clovis. Que ya se arrepintió lo que hizo con Aleska. Siento que Clovis la regó mucho llamar la atención en estos días porque está nominado. O sea, el día de mañana podría salir y pues siento que llamó mucho la atención a Dame. Si se dan cuenta, hay otros que ya no hicieron nada como a Dame, como Leslie, como Tali. Ya se midieron más porque es peligroso. Como el poder está en las manos de los seguidores. Entonces, al final del día, los que ven son los que votan. No es como que es algo interno. Entonces, tienen que ser mesurados. No hablar de los que están afuera ni de otras temporadas. Porque todo esto sale contraproducente. Y siguen eso en la Casa de los Famosos México. Y la chava que habló de Madison Anderson, que dijo que era un mueble. Y que cómo pudo ser que haya ganado ella. Pues salió casi a las dos semanas. Entonces, tienen que ser muy meticulosos. Actualizamos encuestas. Mira, Maripili les está cayendo bien o mal. Mis amigas, tenemos que actualizar encuestas en la comunidad. Nos vemos al rato con más información. Todo esto de Alfredo a Dame, que se agarraron por ahí, Tali. Pues sí es conflictiva. Y Cristian podría ser eliminado. Así que pues, me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!